Jesucristo Y la higuiera se secó Se secó, se secó Y la higuiera se secó Un milagro, Dios quiere hacer en ti Un milagro, Dios quiere hacer en ti Creen en él, solamente Y el milagro sucederá Un milagro, Dios quiere hacer en ti Un milagro, Dios quiere hacer en ti Creen en él, solamente Y el milagro sucederá